El Pata Medina está detenido, está a punto de ser trasladado. Adelantamos que el poder político estaba acumulando pruebas para meter preso al Pata Medina, el 3 de julio. Porque te vamos a contar qué otro gremio van a explotar, qué otro gremio va a implosionar. Y atención porque en fila hay otros. Te voy a decir cuál es otro de los que están en fila. Y tienen todo atadito ya. Y tienen todo atadito ya. Casi que le pegan la última punta y van a la justicia, que es el Pata Medina. Que fue lo que decidió al gobierno de Vidal y al gobierno de Mauricio Macri a decir, armemos la denuncia. Esa información que vimos acá, que fue un adelanto en animales sueltos. Que ahora se corrobora. Porque ahora está preso, ¿no? Si está Moyano, el clan Moyano, viendo el programa del otro lado, ¿no? ¿No les puede pasar a ustedes, muchachos, esto mañana? ¿No les puede pasar a ustedes, muchachos, esto mañana? ¿No sienten que puede haber un cambio en la percepción social y que el país va cambiando y que ahora ustedes no tienen más lugar en este país? ¿Ustedes no tienen más lugar en este país?